Corazón, chico, chico, chico En la colma, suena, suena la maestro, dice Para la familia Encinas Para la familia Encinas ¿Dónde está la familia Encinas? Quiero que levante la mano arriba En la colma, suena En los brazos, suena En la colma, suena Y la planta antes, suena ¡Hey, hey, hey! Gracias, señores, Néstor y Giovanna En el escenario de la Luz División Señores, el Vivo 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 Solo una noche Solo una noche Te estuve solo una noche Quiero tenerte En mi corazón Y en mi corazón ¿Cómo dice? Que ser suena En mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón ¡Viva! 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 ¡Viva!